Hola amigos, somos Alejo Gutiérrez y Polilla para invitarnos y decirles a ustedes que tenemos una invitación muy importante para este próximo 27 de abril que estrenamos nuestra película Para todos los lectores de 15 minutos, el 27 de abril, ¿Dónde están los ladrones? Sí, ¿Dónde están los ladrones? Es una película colombiana, comedia nacional de Take One Productions donde estamos interpretando un par de personajes que es... Andrés Andrés y yo soy el Albino Suárez, el rey del disfraz que nos metemos en una cantidad de problemas, en una cantidad de situaciones muy focosas para una buena causa Sí, para una buena causa, más bien es una cantidad de aventuras súper divertidas donde van a ver a Poli disfrazado de mil cosas Sí, efectivamente hay como cinco personajes, estamos todos ahí reunidos y bueno pues, es para la invitación a todos los lectores y aprovechar también un saludo especial a toda la gente que está ahí pendiente de 15 minutos ¿Quién se ve en el atún? El atún loco monos y yo estoy haciendo un atún Y sabe el grupo que más me gusta al final, sabe que cuando la gorda se daña la cámara que se le tira la cámara Las cosas impresionantes, la gorda Fabiola, Llanes Garrido, José Manuel Lospina, está Fabio Restrapo, Sebastián Bueno, una cantidad de gente haciendo combi Mira Castrillón Mira Castrillón también, ¿cómo le gusta? Haciendo comedia para ustedes Le partió una uña haciendo una uña muy divertida Y una trenza que le hicieron unos enelos porque ya en el... En el piano, en el piano hay mucho... No, pero vayan a verlo Vayan a verlo Todas las salas Ya, a 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 todas las salas